Ya 50 muertos, de ambos lados, por protestas en Venezuela. Un joven de 19 murió de un disparo en medio de una protesta, elevando así a ese número 50 víctimas fatales en siete semanas de protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Cómo se llama usted? Están tratando de investigar y de aclarar cada una de esas acciones que costaron una vida humana. Versiones dicen que el muchacho murió a causa de un disparo en el pecho y que la protesta fue enfrentada por una patrulla de la Guardia Nacional, que es la policía militarizada. Que es la que ha salido a tratar de controlar los disturbios. También se informó que imputará a un civil por la muerte de un policía que fue herido en la cabeza el lunes pasado y murió el viernes. El caso es que las protestas continúan en varias partes del país. Una marcha incluso de médicos en pleno Caracas, que eran acompañados por enfermeras. Vamos a ver hasta dónde llegan esas protestas cuando la cifra ya alcanza medio centenar. Pero yo creo que ya alcanzaron otro nivel. Ayer le prendieron fuego a la casa de Hugo Chávez. Ya el símbolo que era Hugo Chávez se va borrando. Se desvanece poco a poco. Pero tampoco le veo solución. Yo le calculo otros cien más para que empiece a suceder algo interesante todavía. Una evolución política. No hay todavía una evolución social fuerte porque estábamos hablando de 50-50 y políticamente hablando falta mucho para que cuaje algo. ¿Y qué hará falta para que una de las dos fuerzas que están chocando dé un paso atrás? Más muertos. No, porque eso incendia todavía más la pradera. Es lo único. Yo no creo que haya otra solución que no sea esa. Está tan empecinado uno como el otro y van hasta las últimas consecuencias los dos. Es curioso, pero nuestra liga más íntima con los hermanos venezolanos es la música. Parece mentira que sus himnos populares hayan echado raíces en México. Como la de la liga más íntima con los hermanos venezolanos. Como la de la liga más íntima con los hermanos venezolanos. Que tuvieron que entremezclarse. En escenarios naturales. La otra es Canaima. ¡Ándale con Jorge! Con Jorka Negrete. La vida de los hacendados del siglo XIX. Y moliendo café, que también llega de esos lares y que se vuelve muy popular aquí en nuestro país. Bueno, pues un saludo musical a los hermanos venezolanos que están batallando. Otro de los éxitos de su música es esta que acabó con el cuadro y se quedó entre nosotros ya. No hombre, sobre todo la gritan, por favor, le da como ánimo a la gente. Como que tú te sientes ya viejo y dices, bueno, pues si ese se pudo enamorar yo, ¿por qué no? Andan de viaje Salvador y Francisco. A ver. Salvador Cienfuegos y Vidal Francisco Soberón. Están reunidos con los ministros de defensa de Estados Unidos y Canadá para ver si le encuentran el meollo a la seguridad. Los titulares de las secretarías de la defensa nacional y de Marina estarán en una reunión trilateral de ministros de defensa de América del Norte. Ahí se abordarán estrategias para la protección de la región. Bueno, pues este encuentro en Washington los días 21 y 22 de mayo y también el secretario de la defensa de los Estados Unidos y el ministro de la defensa nacional de Canadá. Hay una muy estrecha relación, dicen, entre fuerzas armadas de los tres países y quién sabe qué determinaciones y cambios se decidan en tan alta estatura de reunión. ¿Y cuál de esas se pueden aplicar? Porque los estadounidenses no pueden entrar y el ejército y la marina están condicionados a no actuar como policías. Y no quieren, están hartos, lo han dicho, estamos cansados. Ahora tienen interés muy marcado porque les está afectando, les está llegando la lumbre a los aparejos. Ya no es problema de México y problema de Estados Unidos y problema de Canadá. Ya se conjugan. La influencia de los cárteles en Estados Unidos es muy importante.